Saludos colegas de la Red Iberoamericana de Medio Ambiente. Para mí es un placer y un honor participar en este séptimo Congreso Iberoamericano sobre Ambiente y Sustentabilidad. Mi nombre es Osmel Alberto Sánchez, pertenezco a la Universidad Gerardo Barrios de El Salvador, soy biólogo de profesión y estoy trabajando en investigaciones relacionadas al medio ambiente. En esta oportunidad les vengo a presentar un estudio que se realizó en conjunto con cinco universidades de El Salvador, entre las cuales voy a mencionar la Universidad Tecnológica de El Salvador, Universidad de Sonsonate, Universidad de Oriente, Universidad Católica de El Salvador y la Universidad Gerardo Barrios. El tema en el cual trabajamos es sobre las prácticas de utilización y conservación de los recursos naturales de las familias en el área costera de El Salvador. Es un estudio que duró aproximadamente un año y trabajamos en conjunto con estas cinco universidades en las cuales nos distribuimos diferentes puntos de nuestro país. Hablar un poco de mi país, El Salvador, un país pequeño, en lo cual se debería de aprovechar en plenitud los recursos, tanto en espacio como en tiempo. Además, requiere proyectarse al exterior e integrarse convenientemente en las rutas marítimas más importantes a nivel mundial. Esto según lo que dice Secretaría Técnica de la Presidencia del año 2013. Hablar de la zona costera de nuestro país es hablar sobre las diferentes playas que conforman nuestro territorio. Esta contiene aproximadamente de los 75 municipios que lo conforman. Además, tenemos 321 kilómetros de costa, en los que incluyen playas arenosas, playas rocosas, acantilados, esteros, bahías y golfos. Aproximadamente tenemos 1 millón 473 mil 631 habitantes que corresponden al total del 25% de la población. Es decir, que este número, esta cantidad de personas están dentro de la franja costera marina de nuestro país. Hablar un poco, como podemos observar en la imagen, los criterios tenemos de la cadena volcánica que está cerca de la costa. Tenemos nuestro mar como patrimonio productiva, en la cual se explota a través de la pesca artesanal, la pesca industrial y la extracción de moluscos en los diferentes esteros. Hablar un poco de lo que es recurso natural presenta diversos conceptos. Un recurso natural es un bien que puede ser objeto o sustancia y en la actualidad se agrega una superficie, un paisaje, la biodiversidad, el agua. Es decir, sustancias o conceptos que sean útiles para cualquier ecosistema o sector productivo. Y hablar de recursos naturales en el área costera es hablar de una diversidad enorme, rica, que está siendo explotada, pero no le estamos dando el manejo adecuado para conservar estos recursos a largo plazo. Además, los bienes materiales y servicios constituidos por las aguas territoriales, los esteros, la plataforma continental, los litorales, las bahías, las islas y los manglares. Además, la vegetación submarina que también está presente dentro de nuestros ecosistemas acuáticos. En nuestro país, El Salvador, la zona costera marina es definida según la ley de medio ambiente, y citando al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales del año 2012, como aquella franja costera comprendida dentro de los primeros 20 kilómetros que van desde la línea costera a tierra adentro y la zona marina en el área que comprende el mar abierto desde 0 a 100 metros de profundidad. y en donde se distribuyen los diferentes tipos de organismos del fondo marino, los cuales están siendo explotados, como les mencioné anteriormente, a través de la pesca industrial y la pesca artesanal, y la extracción de los diferentes recursos, como son los moluscos. La economía pesquera en nuestro país opera debajo del potencial estimado mundialmente. Esto se ve afectado por el deterioro de sus criaderos, extensiones de manglares importantes, tanto en una zona de la Bahía de la Unión, Bahía Jiquilisco, Arrecife de los Cóbanos, Barra de Santiago, Esteros Altepeque, estos sustentan lo que es la producción pesquera. Pero, no le estamos dando el adecuado manejo para la sustentabilidad a futuro. Solo es una economía de consumo en la cual estamos extrayendo estos recursos, pero no hay planes, no hay una, las personas que habitan dentro de la zona costera, no hacen una conciencia sobre la importancia que representan a futuro estos recursos marinos costeros. Los principales problemas ambientales en estos centros de población a nivel de país se encuentran la contaminación de las aguas costeras por falta de tratamiento de aguas residuales, la alteración del hábitat para el sostenimiento de la vida silvestre y otras actividades humanas, como el turismo y la maricultura con fines habitacionales y comerciales, y el desarrollo de infraestructura costera inadecuada o mal diseñada, que favorece los procesos erosivos, es decir, la construcción de hoteles de playa, la construcción de restaurantes en nuestras playas. Estos de alguna manera vienen a alterar lo que es la biodiversidad en estos ecosistemas. Nuestro estudio se enfocó en las prácticas de utilización y conservación de los recursos naturales de las familias en la zona costera del Salvador, y las cuales están interesadas en el manejo de estos recursos naturales en áreas costeras salvadoreñas, en los últimos 10 años, los cuales han sido abordadas desde diversos puntos de desarrollo económico-social en las zonas costeras salvadoreñas, como son el turismo, la agricultura, la pesca, la acuicultura, la industria pesquera y el transporte marítimo. Entre las comunidades de pesca artesanal más grandes que se encuentran en nuestro país, El Salvador, están ubicadas en los cinco puertos más importantes, que son el puerto de Acajutla, La Unión, San Luis de Herradura, Puerto del Triunfo y el puerto de la Libertad. Estos son aproximadamente donde cantidad de pescadores artesanales dan cita diariamente a la extracción de los recursos naturales a mar abierto. Otro problema que tenemos en nuestro país es la deforestación y contaminación de nuestros manglares, ya que estos afectan la productividad de diferentes especies. Y acordémonos que los manglares, como decimos nosotros en biología, sirven como nurserías de las diferentes especies que vienen desde mar abierto a desovar a estos manglares para que sus crías se puedan desarrollar en estas condiciones. Pero por el uso, esto va enlazado, el uso de agroquímicos ocasionados por el uso de la agricultura, viene a contaminar nuestros manglares y esto de alguna manera tiende a afectar a las especies que están desarrollándose dentro de estos, ya que estos sirven de refugio para la reproducción y crianza de muchas especies, en especial del camarón, que es uno de los principales rubros de nuestro país. Luego, los manglares son considerados activos ambientales importantes, los cuales son sometidos a altas presiones que afectan su composición, su calidad y su extensión. Es decir, nuestros manglares sirven como barreras naturales, ya sea contra huracanes o inundaciones, pero si estas personas que viven en la zona costera están de alguna manera deforestando el manglar, esto permite que en algunas zonas se estén dando situaciones como las inundaciones. Además, la construcción de infraestructura en estos ecosistemas, en la zona de la playa, una playa arenosa plana, la cual se ve sometida a la construcción de infraestructura, como por ejemplo los malecones, lo cual es esto también, su capacidad de adaptación, está relacionada con la autoorganización para aprender de los desastres y mejorar la protección y las medidas para prevenir estos riesgos que también, de alguna manera, vienden a alterar el ecosistema que está dentro de estas playas arenosas. La dimensión de la pesca artesanal es considerada la principal amenaza en estos ecosistemas costeros marinos, ya que la sostenibilidad de los medios de vida se vuelve más vulnerable al no haber un control de las prácticas ilegales en las aguas territoriales. Es decir, las pescas, los métodos de pesca utilizados a través de redes de arrastres, a través de cimbras, de alguna manera, tienden a afectar a otra fauna marina porque, de alguna manera, el recurso que ellos solo extraen es el pescado y los camarones, pero a veces vienen otras fauna acompañantes que no les favorece a ellos para su comercialización y eso, de alguna manera, se viene a deteriorar. Es el caso de los barcos de pesca industrial, los cuales, en sus redes de arrastres, por cada 10 libras de extracción del recurso que ellos hacen, se pierden 9 libras de fauna acompañante, es decir, una gran cantidad, que de esta manera viene a afectar a estos ecosistemas. Ahora bien, entrando un poco a lo que es la metodología que utilizamos para nuestro estudio, podemos mencionar que esto fue un estudio cuantitativo cuyo objetivo fue explorar las prácticas de utilización y conservación de los recursos más naturales de las familias del área costera y su relación con el medio ambiente por el uso de los recursos naturales disponibles. Este diseño fue descriptivo y correlacional, donde se trabajaron diferentes variables, los cuales pueden relacionar y proponer cómo se encuentra la familia salvadoreña en el área costera. Esto se tomó, este estudio se hizo en los 321 kilómetros de costa que tiene nuestro país. La población que se encuestó es la que está asentada en los diferentes municipios de la zona costera que tienen salida al mar, y lo cual se distribuyó intencionalmente para cada universidad según su área de influencia. Y los lugares de los que se encuestó fue a criterio de las diferentes universidades. Se visitaron playas, comunidades costeras, puertos, islas, barrios, colonias, cantones y caseríos de los núcleos urbanos y rudales alrededor de la zona costera. Y se procedió también a encuestar a un miembro de la familia por vivienda. Mediante la recolección de datos lo hicimos a través de dispositivos móviles utilizando un software Question Pro y en algunos casos, si este era muy difícil su acceso y no había señal, se utilizaba el cuestionario impreso. La recolección de la muestra se realizó guardando siempre los principios éticos y explicando el objetivo de la investigación y que la persona respondiera de manera voluntaria y guardando confidencialidad de su nombre para evitar posibles altercados posteriormente. Los resultados de esta investigación para alcanzar este objetivo de identificar las prácticas de uso y conservación de nuestros recursos naturales, se indagó los conocimientos de protección de los recursos a través de prácticas adquiridas, de capacitaciones y las prácticas de riesgo de estos recursos naturales. Así también como los conocimientos protectores del medio ambiente se midieron con dos ítems importantes. Uno, sobre la capacitación que pudieron haber recibido para aprender acuicultura y un segundo, para el fortalecimiento de la sustentabilidad humana. Los conocimientos protectores que tienen los habitantes de la zona costera relacionados a lo que es el medio ambiente, se les indagó si ellos habían recibido capacitación en el manejo de los recursos naturales. La mayoría, con el 70%, nos manifestó que ellos nunca han recibido unas capacitaciones y solo el 29% nos externó que sí, se había recibido. Ahora, ¿cómo tratan los cultivos dañados? El 61% nos manifestó que no hay un tratamiento de estos cultivos dañados. Solo el 39% externalizó que sí, ellos le dan un buen tratamiento a los cultivos que han sido dañados por las plagas. En relación a los conocimientos de riesgo por desastres naturales, los participantes no respondieron que en su comunidad y en qué forma afectan el cambio climático e inciden en los desastres naturales y de qué manera. Por ejemplo, la extracción de madera, las inundaciones y los desbordamientos de los ríos, la reducción de los manglares, la pérdida de vegetación y el aumento de la agración en las playas y la pérdida y la pérdida de animales acuáticos, esto viene de alguna manera a ocasionar los riesgos por desastres naturales. como podemos observar en este gráfico la extracción de madera del 64% de la población total de la zona costera manifestó que sí extraen madera de los manglares y eso está afectando de alguna manera este recurso natural. Además, si tienen conocimiento sobre el desbordamiento de ríos cerca de su lugar de residencia, el 58% manifestó que sí, el 42% manifestó que no, no tienen conocimiento. En relación a la reducción de los manglares, podemos observar que el 48% manifestó que no hay reducción de manglares, pero el 51% nos dijo que sí hay una reducción. Esto viene a la pregunta anterior que es por la extracción de maderas que ellos hacen, ya sea para cocinar o para construcción de viviendas. Entonces, esto de alguna manera ha reducido lo que es los manglares. Además, la pérdida de vegetación, el 50% manifestó que sí existe una pérdida de vegetación en las zonas costeras marinas. La erosión de las playas, el 54.4% manifestó que sí, hay erosión de las playas y esto por diferentes factores. Podemos mencionar la reducción de las barreras naturales como son los manglares o el uso o la construcción de infraestructura que de alguna manera tiende a afectar a nuestras playas. Y la pérdida de animales acuáticos dice el 50% que no hay pérdida de animales, pero el 41% sí manifestó que sí hay pérdida de animales acuáticos. estos productos de lo que se mencionó anteriormente por el vertido de los diferentes agroquímicos provenientes de la agricultura de los cultivos que tienden a caer a los ríos y los ríos tienden a desbordarse a sacar sus aguas hacia los manglares y esto de alguna manera tiende a afectar. Y los manglares son el hogar de muchas especies de importancia comercial y de esta manera ellos ven que hay una pérdida de estos animales de los animales acuáticos producto del mal manejo de estos recursos naturales y producto del poco conocimiento y la falta de concientización de los habitantes de la zona costera. Otra de las preguntas más importantes sería la exposición a la contaminación debido a la basura a los desechos químicos y a las descargas orgánicas ocasionadas por el mismo ser humano que es en el área costera. Dice que las familias experimentan varias formas de contaminación por basura en un 70% y en un 29% manifestó que no hay contaminación por basura y una de las causas ocasionadas por el arrastre de basura hacia el mar y esto tiene que ver mucho con la cultura que tenemos a la hora de depositar la basura que no lo hacemos en un lugar adecuado y todo empieza en las alcantarillas de la ciudad si estamos botando basura en el en el suelo en estos son arrastradas hacia el río y acordémonos que todos los ríos van a desembocar al mar o a los o los esteros donde es el hábitat natural de muchas especies y donde están nuestros manglares y esto de alguna manera viene a ocasionar una contaminación ocasionada por la basura otro problema que tenemos es con el con el turismo en nuestras playas tampoco ahí no hay una concientización porque la basura no la tiran en los depósitos sino que la tiran en nuestras playas y de alguna manera en temporada de vacaciones estas playas son inundadas por turistas y de alguna manera estos tienden a contaminar tienden a contaminar nuestras playas debido a la cantidad de basura que ellos tiran otro también los hogares en la zona costera alguna la mayoría se han convertido en basureros al no contar con un servicio eficiente de recolección de basura en las visitas que realizamos pudimos constatar la cantidad de basura que estas personas almacenan en sus casas en los patios producto de o la queman o la dejan o la dejan tirada las prácticas diarias que son observadas en las comunidades de la zona costera salvadoreña las condiciones económicas de las familias de esta zona obligan a que se utilice la leña como el principal combustible para cocinar y alumbrar la casa y ahuyentar los mosquitos y para realizar otras tareas necesarias para satisfacer las necesidades básicas esto lo expresaron el 79.4% de los pobladores de la zona costera aunque el 20% manifestó no usar leña en cuanto a la alimentación con plantas el 86.9% hacen uso de estas prácticas esto incluye el uso de especies silvestres como la mora el chipilín el orégano entre otras los cuales tienen muchos nutrientes para la salud de las personas las familias se alimentan de estas especies de plantas que requieren poco o ningún cuido y que son resistentes a cambios climáticos y son ricas en nutrientes y solo un pequeña un 13% manifestaron que ellos no consumen estas especies silvestres ahora en la gráfica que les muestro se presentan las prácticas de riesgo en los recursos naturales tenemos la contaminación de basura y desechos químicos el 70% manifestó que existe una gran contaminación de basura y desechos químicos en nuestra zona costera y solo el 29% manifestó que no existe el 63.2% manifestó en esta pregunta el uso el uso de fertilizantes químicos el 36% manifestó que si hacen uso ahora el 79% de la población de nuestra zona costera hacen uso de la leña como combustible para el hogar solo el 20% manifestó que no uso de especies silvestres vegetales dentro de la dieta el 86.9% manifestó que si hacen uso de especies silvestres dentro de su dieta alimenticia y solo el 13.1% ¿qué nos está diciendo esta gráfica? que las prácticas de riego en nuestros recursos naturales se evidencia en estas poblaciones en estas comunidades ya que la gran contaminación por basura el uso de fertilizantes químicos y el uso de la leña esto de alguna manera bien tiende a aumentar el grado de contaminación que existe ahora los estudios sobre las prácticas de uso y conservación de los recursos naturales en las familias de la zona costera a escala nacional son escasos se identificó que la mayoría de las personas en la zona costera no está capacitado en el manejo de agua para riego y crianza de los peces y solo una pequeña parte de la población está capacitada además pudimos identificar las prácticas de uso y conservación de los habitantes de la zona costera lo que coincide con la organización de las acciones unidas para la agricultura y alimentación en estudios que ellos habían hecho en el 2018 que para abordar el desarrollo sostenible en la agricultura la actividad forestal la pesca y la agricultura de manera más eficaz e integrada además la relación que existen que poseen son con el conocimiento de los miembros de la familia de cómo tratar los cultivos dañados o afectados por plagas se encontró también que solo el 61% no tienen conocimiento para tratar los cultivos dañados por las plagas entonces es importante fomentar la investigación a fin de aprovechar la tecnología aplicada en otros países o en algunas regiones de nuestro país El Salvador la mayoría de las familias hacen uso de este recurso para el hogar ocasionando deforestaciones de los bosques dada por las diferentes condiciones económicas de las familias en la zona costera ya que la mayoría viven en una pobreza extrema lo que obligan a los habitantes a hacer uso de este recurso como es la leña lo cual lo utilizan como un combustible para alumbrar la casa para orientar los mosquitos para cocinar o realizar otras tareas necesarias para satisfacer sus necesidades básicas y esto lo hacen todos los días esta práctica de la extracción de leña y esto tiende a deteriorar nuestros bosques en los datos de este informe podemos evidenciar la relación que hay con la comunidad y si existe un riesgo de inundación y desbordamiento de agua el 58% expresó que si existe un riesgo de inundaciones y otra familia manifestó que no esto se constata con lo impuesto y coincide con un estudio realizado por el ministerio de agricultura en el año 2012 a pesar de brindar todos estos importantes servicios los bosques de galería constituyen uno de los sistemas más castigados por la actividad antropogénica en nuestro país al sufrir continuos procesos de deforestación y degradación principalmente por la expansión de las actividades agrícolas además en la zona costera existe una elevada reducción del bosque salado debido a la extracción de la madera ocasionando una deforestación una pérdida de la diversidad de especies acuáticas y terrestres que habitan en dicho bosque por lo tanto la restauración y conservación inclusiva de los manglares es de primordial importancia tanto ambiental económica como social para evitar que nuestros bosques salados se sigan deteriorando tiene que haber una concientización de la parte de las personas de la zona costera esto coincide con un estudio que hizo el ministerio de medio ambiente y recursos naturales en el año de 2012 porque según el mar existe un escaso reconocimiento de la gran importancia que tiene el ecosistema de manglar para sustentar la pesca marina ya que estos ecosistemas son sitios de alimentación refugio y reproducción de muchas especies de crustáceos moluscos y peces y son los principales criaderos de camarones marinos cuyas larvas luego migran del mar abierto a este ecosistema de manglar lo cual les provee sustancias ricas en nutrientes pero si estamos deteriorando nuestro ecosistema de manglar la producción de toda esta biodiversidad ha bajado considerablemente como podemos observar en estas imágenes están los bosques salados nuestros manglares además nuestro estudio coincide también con un estudio realizado por la Secretaría Técnica de la Presidencia sobre el interés ecológico que representan los manglares y los esteros para la gran producción pesquera que constituye la primera zona de alimentación y producción de uno de los principales recursos de nuestro país como ya se les mencionó anteriormente peces moluscos crustáceos dado su valor y su importancia económica luego podemos ver las referencias de nuestro estudio hasta aquí llega mi presentación y de antemano darles las gracias a todos colegas de la red iberoamericana de medio ambiente por permitirme participar en este prestigioso congreso muchas gracias 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 Gracias.